Bienvenidos a la clase número 3 de identidad y autonomía. El día de hoy vamos a estar aprendiendo la escritura de nuestro apellido. Así es, el día de hoy vamos a realizar dos ejercicios a la iniciación de la escritura de nuestro apellido. Muy bien, el apellido que vamos a aprender a escribir es el apellido paterno, ¿verdad? Nuestro primer apellido, como pudimos aprender en las clases anteriores, nuestro nombre se conforma de nuestros nombres y dos apellidos. ¿Cuáles son estos apellidos? Pues un apellido de nuestro papi y el otro apellido de nuestra mami. En este caso vamos a aprender a escribir el apellido de nuestro papá, ¿verdad? Muy bien, pero primero vamos a cantar una canción que hemos aprendido a lo largo de este aprendizaje de nuestro nombre, ¿verdad? y es Yo sé que tú tienes. Así que vamos a recordar esa canción. Yo sé que tú tienes un nombre bonito, si tú me lo cantas me lo aprendo rapidito. Yo sé que tú tienes un nombre bonito, si tú me lo cantas me lo aprendo rapidito. Yo sé que tú tienes un nombre bonito, si tú me lo cantas me lo aprendo rapidito. Yo sé que tú tienes un nombre bonito, si tú me lo cantas me lo aprendo rapidito. ¿Cuál es su nombre, chicos? El día de hoy vamos a estar aprendiendo a escribir nuestro primer apellido. Muy bien, ahí estuvimos recordando la canción de nuestro nombre. Bonito, ¿verdad? Ustedes ya saben escribir su nombre, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos por nuestro primer apellido, ¿bien? Mi primer apellido es López. Ahí está mi apellido López, ¿bien? Para ejercitar, para realizar estos dos ejercicios en la iniciación de la escritura de nuestro apellido, que es lo que vamos a hacer. Vamos a poner como orden, mamitas, papito que están ahí, iniciación para la escritura del apellido, ¿muy bien? Iniciación para la escritura del apellido, ¿bien? Y así voy a poner ese mismo, esa misma orden en dos hojitas diferentes y en las dos hojitas voy a escribir el apellido, ¿verdad? Dos veces, dos hojitas iguales. Bien, el primer ejercicio que voy a hacer es repasar con lápiz el apellido, ¿verdad? Muy bien, ustedes saben que para afianzar este tipo de aprendizaje también debemos hacerlo como lo hicimos con el nombre, ¿recuerdan las tapitas con cada letra del nombre? Pues bien, así mismo podemos hacerlo con el apellido. Las tapitas con cada letra de su apellido para que los niños puedan formarlo, ¿verdad? Teniendo como modelo, como modelo imagen, el apellido ya formado acá. Muy bien, vamos a realizar el primer ejercicio con lápiz de papel o también pueden hacerlo con crayones o lápiz de colores. Muy bien, vamos a repasar, ¿verdad? Pero antes, ejercicio de calentamiento con nuestro dedito mágico, vamos, repaseando las líneas, ¿verdad? Bajo, avanzo, muy bien, bajo, avanzo. Esto ya se nos hace mucho más fácil porque ya sabemos las líneas, ¿verdad? Muy bien, vamos. Y también ya sabemos las vocales, entonces se nos hace mucho más fácil. Bien, aquí vamos con nuestro dedito haciendo un movimiento circular sobre la O. Bueno, en este caso sobre la O porque es mi apellido, ¿verdad? Muy bien, aquí. Ustedes lo van a hacer sobre las líneas que conforman el apellido de ustedes. Yo lo hago aquí así. Muy bien, otra vez. Y cuantas veces sean necesarias, ¿verdad? Muy bien, una vez que ya tengo esto, ya sé por dónde empezar, ¿verdad? Porque no puedo empezar desde acá, ¿verdad? O desde aquí de la mitad, no. ¿Desde dónde se empieza? Desde el inicio, desde el comienzo, desde acá. Muy bien, comienzo, comienzo así, ¿verdad? Hasta terminar. Muy bien, en orden. Excelente. Ya después que haya hecho esto, ahora sí voy a repasar con mi lápiz porque ya tengo noción de orden. ¿Cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Ahora sí, con mi lápiz repaso varias veces. Así mismo, las veces que sean necesarias. Cuando mamita, papito, vean que ya esto es facilito para cada uno de nuestros niños. Podemos pasar el siguiente ejercicio, que ya les voy a decir cuál es. Primero seguimos repasando aquí. Muy bien. Eso, eso, eso. Una vez más. Para el siguiente ejercicio vamos preparando témpera de cualquier color. Si no tienen témpera, pueden hacerlo también con agüita. Con agüita de jabón. O con cremita. Una crema, si tienen crema también, ¿verdad? Cualquier, cualquier material líquido, ¿ya? Cualquier material líquido. Para que no me pongan esposa, Miss, ya no tengo témpera. Bien, yo los entiendo. Hemos usado mucha témpera y la témpera ya, ya se nos han ido como muchas cajas de témpera. Así que podemos utilizar cualquier otro material si no tenemos témpera. Bien. No se compliquen. Listo, ya tenemos el primer ejercicio. Ahora vamos por el segundo ejercicio, que es pasar el dedito con témpera o cualquier material líquido sobre nuestro apellido. Muy bien, ahí ya tengo la tablita. Y voy a repasar. Yo escogí la témpera roja. Voy a repasar témpera roja por mi apellido. Si ustedes desean, papitos, pueden adelantar la escritura de los dos apellidos. Como a ustedes les parezca, ¿sí? Eso no hay ningún inconveniente. Yo les enseño lo que es escritura de primer nombre y primer apellido. Pero ustedes desean escribir los dos nombres y los dos apellidos. Bien, no hay ningún inconveniente. Pueden hacerlo. Pero ya saben, ejerciten, realicen los ejercicios para que se haga mucho mejor el aprendizaje, ¿verdad? Muy bien, aquí ya tengo mi dedo con témpera. Y voy a comenzar. Eso. Muy bien. Varias veces la primera letra. Cuando ya sepa el orden de la primera letra, puedo pasar a la segunda, ¿verdad? Muy bien. Eso, lo hago correctamente. Ahora sí a la segunda. Un poco más. Vamos. Eso. Muy bien. Si los nombres tienen tilde, tienen punto, nuestros niños todavía no saben eso, ¿verdad? Pero es muy importante que les enseñen a escribir con todos esos signos, ¿verdad? Ya sea puntos, líneas, tildes. Ahí está. Muy bien. Todo eso, todo eso es muy importante que se les enseñe a escribir, así ellos no sepan el significado de eso. Bien, vamos acá. Muy bien. Eso. Línea larga y pancita. Línea larga y pancita. Muy bien. Bien, ya voy terminando por acá. Línea larga y pancita. Línea larga y pancita. Muy bien. Muy bien. Si ustedes pueden ver que a uno grande se le complica mucho más a nuestros niños que recién están aprendiendo, ¿verdad? Por eso es importante darles el material necesario, ¿verdad? Muy bien. Estamos iniciando, entonces el material que vamos a usar es un material líquido, para que nuestros niños solo deslicen, ¿verdad? No podemos, en este caso no podemos reemplazar este material por plastilina, todavía no, porque la plastilina es un material más concreto. Entonces es muy importante que lo hagamos con un material líquido, ¿sí? Si no tienen témpera, pues realicémoslos con goma, que también es líquido. Pero no podemos reemplazar un material líquido por algo concreto, con algo más sólido. En este caso la plastilina no serviría, ¿bien? Porque ellos recién están aprendiendo. Muy bien, aquí está ya mi segundo ejercicio a la iniciación de la escritura de mi apellido. No, planas todavía no. Vamos primero solamente a distinguir líneas, hacerlo correctamente, ¿verdad? Y si aún no podemos todavía con nuestro nombre, entonces vamos a reforzar, comenzar nuevamente con estos ejercicios para poder lograrlo, ¿sí? Mis niños y niñas, el tiempo se ha acabado, se ha terminado, así que vamos a cantar. Relojito, muy bien, vamos. A la una, a las dos, a las tres. Relojito, relojito, que hora es, que hora es, hora de salida, hora de salida, ya me voy, ya me voy. Una bolita, una manzana con la Miss Lidia. Hasta mañana, hasta mañana mis niños. Relojito, relojito, que hora es, hora de salida, ya me voy.